Kiko Matamoros y Desi Rodríguez han mantenido más de una disputa en los callos cochinos que han terminado por distanciarles definitivamente. Kiko Matamoros y Desi Rodríguez han demostrado, tras su paso por supervivientes 2022, ser enemigos irreconciliables. Kiko Matamoros y Desi Rodríguez han demostrado, y las discusiones que han protagonizado en los callos cochinos. Precisamente por ello, Kiko ha tenido que hablar sobre Desi en su regreso al plató de Telecinco. Todo ha comenzado cuando Carlos Sobera le ha preguntado por sus compañeros en el concurso. De la vista de personas que se lleva el peculiano con gran cariño y estima, Matamoros ha decidido excluir a Desi. Voy a dejar fuera, en este caso a Desi, porque yo con ella no he tenido ninguna capacidad de entendimiento de absolutamente nada. Posiblemente hablamos idiomas diferentes. Su gracia o sus formas de entender la realidad no son las niñas y no pasa nada, no es mejor la niña que la suya, ha comentado el ex-concursante. En la misma línea, Kiko ha añadido, somos líneas paralelas que no nos vamos a encontrar constantes. No le tengo ningún rencor, al revés, no le deseo nada malo ni nada. El turno de respuesta le llegaba posteriormente a Desi Romillo que, en el segundo lapsos, apuntaba, desde luego no vamos a ir nunca con paralelas. Un detalle que Kiko ha querido corregir, no, vamos a ir por paralelas, es decir, que nunca se interrumpan. Sin embargo, Desi Rodríguez le ha cortado abruptamente para dejar clara su postura, no, no vamos a ir por líneas paralelas jamás porque tú tienes una forma de ser que es la que te ha traído hasta aquí porque no te ha hecho falta quitarte la careta, se te ha caído sola. Un coquetón sin manos breve pero demoledor que ha aplaudido el público de Platón.